Muy buenas a todos chicos aquí Jurassic Park Road bien el vídeo de hoy va a ser muy corto ya que resulta que he estado recibiendo últimamente muchos comentarios comentarios en los cuales fijaos es como son las cosas me dicen que todo lo que estoy enseñando en el canal todo eso ha salido del dinero que supuestamente ojo supuestamente estoy ganando de youtube y claro esto quería deciros que es mentira o que es completamente falso ya que yo no estoy ganando ni un duro todo lo que veis todos los unboxing y reviews son de cosas que yo tenía y las que estoy comprando entonces quería dejar claro esto ya que es algo que de verdad no me hace gracia porque yo estoy invirtiendo igual que muchos de mis compañeros de la plataforma que ya sabéis si conocéis invirtiendo mucho tiempo mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer los vídeos para vosotros para mis suscriptores sé que a lo mejor esa gente no son suscriptores que son gente hater que entra al canal y hace lo que le da la gana pero yo lo que quiero que entendáis es que si veis un comentario de esos pase completamente porque yo estoy haciendo muchísimo esfuerzo tanto en leeros como en hacer el contenido que os gusta como en comprar figuras fijaos comprando yo figuras de mi propio dinero y haciendo todo lo posible para que os guste y me da muchísima rabia eso así que por favor para allá o simplemente mentalizados de haceros a la idea de que de que todo esto que veis aquí todas todas estas figuras que tengo todo esto ha salido de mi bolsillo de mi dinero y que el esfuerzo y todo lo que hago para informarme tanto por figuras como para traeros siempre los vídeos a tiempo tanto como para enseñar una información sobre el dinosaurio en cuestión todo eso sale de mi tiempo de mi propio tiempo que no no es para nada el mayor entonces quería decir eso que por favor tengáis en cuenta eso también quería deciros que tenía pensado y esto sí que ya es algo digamos distinto no tiene nada que ver con gente que se meta al canal y tal sino esto ya es más personal es fue el tema del canal que me gustaría cambiarle el nombre ya que cada vez que busco el nombre de mi canal que soy ya lo sabía de antes ya lo había buscado antes previamente no me sale mi canal o sea me sale otro canal entonces claro así es muy difícil que haya gente que me conozca poniendo en el en el buscador de youtube el nombre de mi canal entonces claro tenía pensado cambiarlo además que le puse jurassic park road porque va a poner cosas de parkour pero al final no la voy a poner porque sé que no le interesa a nadie y es una pena pero es así ojalá y le hubiese interesa a alguien pero no no le interesa a nadie entonces claro quería cambiarlo entonces quiero que en los comentarios abajo en la caja de comentarios me pongáis un nombre del canal un nombre que sea acorde con el canal y por supuesto no me pongáis nombres que sean muy facilones o muy típicos o como jurassic y tal que yo sé que mi canal peca de eso pero porque lo hice en un momento de locura y demás como con muchos canales y claro quiero cambiarlo entonces pues necesito vuestra ayuda me lo ponéis abajo y el comentario que tenga más más vistas y tal y también yo que vea que me gusta y todo eso pues lo pondré como nombre y bueno y sobre todo lo más importante y el mensaje que quería decir o ese que que por favor os deis cuenta del esfuerzo que hacemos no sólo yo sino muchos otros canales sólo que el mío obviamente muy pequeño todavía pero ya todo se andará a mí la verdad que los suscriptores por ahora me la pela me importa un capullo por así decirlo yo solamente quiero gente buena mi canal los que se suscriben es porque porque de verdad son gente que quieren disfrutar de lo que traigo de la información que traigo de la figura de todo así que pues eso quiero que tengáis claro el rumbo de todo esto y lo que está ocurriendo y bueno sin más me despido chicos de verdad soy los mejores soy una maravilla a todos y bueno suscribiros al canal si no estáis y lo típico todas esas chorradas que se dice y pues eso os quiero tres mil dilofosaurios juntos y nos vemos en el próximo vídeo adiós